Estoy en Córdoba porque he venido al boletín oficial a traer los edictos correspondientes al llamado a licitación para la compra de un camión 7 kilómetros con recolector para residuos por un dinero que hemos gestionado en Ambiente de la Nación, ya el año pasado habíamos estado gestionando y ha llegado a buen puerto, ya nos ha llegado el dinero en el transcurso de la semana pasada así que bueno, estamos haciendo el llamado correspondiente a licitación para ver si Dios mediante podemos presentarlo el día 11 de octubre cuando inauguremos las refacciones la primera etapa de refacciones que estamos haciendo en la plaza principal, en la plaza general San Martín donde estamos haciendo la presentación de la cisterna de agua potable que también hace más de dos años que estamos trabajando en eso y realmente una reflexión que le va a cambiar la cara a lo que es un espacio público tan importante para nuestra localidad como es la plaza general San Martín, Walter El jueves próximo, Dios mediante, estaremos en el Casa Rosada firmando convenios con la presidenta Cristina con el ministro de Lido, por el municipio más cerca, donde estaremos mediante firmando la ampliación de la red local financiada por el ENASO, por el Ministerio de Planificación Federal y también por el mismo ministerio y por el gobierno central, la ampliación de nuestra sede municipal con la construcción del primer piso, ¿no? Así que son realmente cosas muy pero muy interesantes, ¿no? Gracias por ver el video